Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Muy buenos días, ¿cómo les va? Les saludo nuevamente con mucho gusto esta mañana y es un verdadero placer estar con ustedes nuevamente ahora dándole la bienvenida a un programa más aquí a Corporación Inmanente y a la familia de SaberSinFin.com con alguien que viene colaborando ya con nosotros en otros programas el Estado de Voces y Sentimientos de Puebla después con la cápsula fiscal también en Causa y Efecto el noticiero de Corporación Inmanente y el día de hoy debutas Enrique Trejo Trujillo como titular de este programa el ABC del Dinero, te podemos estar escuchando junto con Sara Itze Cruz que te estará acompañando en las emisiones todos los días jueves a partir de hoy todos los días jueves a las 10 de la mañana escuchando el ABC del Dinero pues es un verdadero placer, de verdad compañeros y amigos que nos hace favor de sintonizarnos que iniciemos un programa más en esta gran familia de SaberSinFin y de Corporación Inmanente y les recuerdo que pueden estarnos sintonizando desde su computadora, su laptop, su tablet, sus teléfonos móviles donde quiera que se encuentre y que tengan acceso a internet por supuesto en cualquiera de las aplicaciones directamente en la página de SaberSinFin.com o también pueden descargar las aplicaciones de TuneIn, de Gialy y a través de cualquiera de ellas dos sintonizar SaberSinFin.com Enrique ¿cómo te sientes? Felicidades por este nuevo paso profesional, una nueva etapa en tu carrera Gracias Carlitos, un saludo primeramente a todo el auditorio de SaberSinFin Ya no vayas a decir tu auditorio, ahora es tu auditorio de Enrique y de INSA y les deseamos mucho éxito Muchas gracias Carlitos, es un honor para mí poder estar con esta gran oportunidad que nos brinda SaberSinFin.com La Corporación Inmanente es algo que está haciendo con las personas, definitivamente es un trabajo muy arduo en el cual ahora me permiten participar, agradecido profundamente, sobre todo orgulloso de formar parte de esta hermosa familia como bien lo comentas hace ya tiempo atrás, las oportunidades que me han brindado de poder participar en algunas secciones pues me fueron poco a poco permitiendo el experimentar sobre esta hermosa forma de comunicarnos con las personas Yo te agradezco mucho Carlitos, esta hermosa presentación que haces de este programa que es la oportunidad de poder acercarnos a las personas, de poder ayudar a las personas creo que somos como todos uno a uno, tratamos de comunicarnos y decir las cosas que realmente sirvan a las personas Pues gracias primeramente, un saludo a todos, quisiera también dar la palabra y presentar a nuestra co-conductora de este programa ABC del dinero, que lo que propone pues es precisamente hablar de temas financieros con nosotros la contadora Sara Etze Cruz, bienvenida Muchas gracias, gracias, de hecho ha sido un proyecto que pues es muy emocionante para mí es novedoso y bueno esperemos que a todo el público que nos escucha les motive, les motive seguir escuchándonos tenemos muchas ganas y energía y bueno, aquí estamos, esperamos que es usted lo que vamos a platicar aquí Yo creo que sí, estoy seguro de que sí, porque son temas muy interesantes lo hemos platicado en otras ocasiones, Enrique y creo que lo compartes también, Itze por los temas fiscales de la contabilidad, son el pan nuestro de cada día, como se dice en una expresión popular de manera corroquial todos tenemos una vinculación más o menos directa, en distinta medida, con los temas de impuestos, de pagos, de tributaciones, etc. y eso se da hasta en los trámites más sencillos que haya que ir a hacer a alguna oficina gubernamental como simple y sencillamente obtener un acto de registro civil, ya sea de nacimiento, de cualquier cosa tiene que ver con derechos impuestos, aprovecharles todo esto que ustedes saben mejor que nosotros ¿Y de qué se va a tratar el ABC del dinero? Pues precisamente viene de que en la búsqueda de un concepto diferente, útil para las personas ya en esta búsqueda incluso del título del programa decidimos llamarlo el ABC del dinero porque, estás de acuerdo conmigo, que de alguna manera toda nuestra vida está vinculada directa o indirectamente con el recochino dinero, ¿verdad? Es que, como quisiéramos, fíjate que yo alguna vez conocí una persona que decía, tenía entre sus muchos dichos decía, no, si tienes un problema que se puede resolver con dinero, es un problema fácil de resolver así decía él, ¿no? y yo decía entre mí, pues seguramente lo dice porque a él tenía dinero, ¿no? pero después con el paso del tiempo descubrí que efectivamente los problemas materiales se resuelven con dinero y desafortunadamente hay muchos otros que definitivamente no tienen que ver con el dinero son los menos, desafortunadamente pero lo que hemos descubierto es que gran parte, si no es que todos de alguna manera directa o indirecta, tienen que ver con el dinero entonces, la búsqueda en este programa es generar un espacio donde hablemos, como en varios programas que ya existen definitivamente revistas, digamos, así llamadas, ¿no? donde se toman temas diversos, tanto de familia, como de política y de deportes, ¿no? incluso hasta lo mejor de entretenimiento visto desde el punto de vista del dinero por ejemplo, me gustaría puntualizar con el avance del programa algunas secciones que tenemos con la intención de la contadora Eze y yo de presentar por ejemplo, temas, ¿por qué no decirlo del deporte? pero el tema de cuánto nos cuesta cuánto cuesta en temas financieros que la selección mexicana esté perdiendo, esté ganando ¿a nosotros cuánto, de cuánto estamos hablando en temas monetarios, por decir así? es algo muy interesante parece que entendemos más del fútbol que de la bolsa de valores y es cierto, ¿eh? y de muchos otros temas hemos aquí platicado en varias ocasiones incluso el director general de Saber Sin Fin el doctor Abel Pérez Rojas escribió una serie de artículos justamente cuando se hablaba de que posiblemente la selección mexicana de fútbol no pudiera participar en el mundial decía, ¿cuánto se va a dejar de percibir? ¿cuánto deja de representar en ganancias? pero sobre todo, él ponía el dedo en la llaga en un tema que creo que es muy interesante y muy importante ¿por qué o cómo, a qué se debe que culturalmente le pongamos más atención a si metió o no metió el gol si ganó, si perdió cuando hay muchos otros temas importantes en la agenda nacional? yo creo que para la gran mayoría es más importante saber hablando de dinero con qué cuenta el país cómo se distribuye cómo puede hacerse que tenga un impacto más benéfico en las familias creo que ese tema, por ejemplo resultaría por sí mismo más interesante que si anotó un gol o no un jugador pero bueno efectivamente pero hacemos al revés pero como lo acabas de comentar a veces creo que debemos ver con otros ojos las realidades que nos rodean como lo acabas de pensar por ejemplo el caso de alguien la selección mexicana jugó con los Estados Unidos muchas veces aunque es casi obvio el hecho por el cual los partidos se juegan en Estados Unidos ahí es casi un lleno en el Estado no olvido en este momento en qué estado en el Estado después de David en Phoenix en Phoenix casi lleno total el Estado claro que ya las entradas son mucho más caras el ingreso por parte de la Federación Mexicana de Fútbol es mucho mayor y esta es una de las principales causas por las cuales el partido final de entrenamiento antes de irnos al Mundial en México lo hacen en Estados Unidos y de cuando estamos hablando en publicidad un equipo de fútbol cuánto nos cuánto le cuesta cuánto gana y cuánto cómo perciben incluso los los jugadores hemos escuchado un tiempo por ejemplo aquí en Puebla que fue muy sonado del equipo de fútbol Puebla cuánto percibían los jugadores e incluso temas de evasión fiscal y temas muy delicados hablando de dinero entonces a lo que voy es que hay temas que son de nuestra vida cotidiana pero que ya hablando en pesos sí son de una manera hasta más interesantes porque muchas veces como bien lo acabas de pensar como un tema meramente social impacta pero impacta más el tema financiero porque tiene que ver con nuestros bolsillos a lo que voy es que creo yo que la búsqueda de ABC del dinero será constantemente ir buscando los elementos que impactan en nuestra economía directa o indirectamente pero que sí tienen que ver con el dinero todos de alguna manera somos consumidores consumidores ya sea de un programa de fútbol o consumidores de ir por la calle y somos ciudadanos no sé si me explico y consumimos lo que hay en nuestro entorno y todo eso se traduce en dinero cuánto nos cuesta cuánto se refleja en nuestra sociedad debemos cuantificarlo esa es la búsqueda de ABC del dinero obviamente también buscaremos tener secciones una de ellas una mente millonaria es la que hemos llamado como una sección donde buscaremos crear nuevos conceptos en la mente de nuestros radioescuchas donde podamos compartirle cuáles son los tabúes acerca del dinero en la siguiente sección después del corte hablaremos precisamente de esto tendríamos obviamente la búsqueda de tener invitados especialistas en generar la famosa mentalidad millonaria cómo crearnos y reprogramarnos mentalmente para obtener lo que realmente queremos de la vida que a veces no es solamente el dinero generalmente el dinero es la consecuencia pero qué queremos de nuestras vidas realmente somos felices la siguiente pregunta es el dinero nos hará felices hemos visto gente como el Chapo Guzmán que teniendo tanto dinero mucha gente se pregunta oye si este hombre siendo de los ricos más ricos del mundo aunque sea delincuente pero uno de los hombres más ricos en lugar de haberse ido a Suiza allá o a alguna isla caribeña a esconderse estaba aquí en Tijuana o donde estaba en Puerto Vallarta dice ¿por qué? y cuando lo entrevistó ¿por qué está usted en Puerto Vallarta? pues es que es mi tierra aquí está mi gente aquí está mi familia ahí estaba su felicidad ya no estaba en el dinero ella le sobraba hablando del ABC del dinero también buscaremos buscar la esencia del dinero como una parte más humana no podemos tampoco evitar y no debemos evitar tocar temas como por ejemplo en negocios en empresas mecánicas mecánicas fiscales tendremos especialistas por ejemplo el día de hoy se presenta con nosotros el licenciado Moisés Vera que es un experto en tecnología y que nos viene a platicar también de cómo podríamos nuestro negocio llevarlo al siguiente nivel en temas tecnológicos eso es muy interesante ¿no? cómo aprovechar la tecnología para crisis vamos a ir a una pausa yo los voy a dejar les deseo mucho éxito en este nuevo programa de la familia de saber sin fin.com y de corporacioninmanente .com.mx el ABC del dinero con Enrique Trejo Trujillo con Sara Itze Cruz de verdad creo que vamos a hacer muchos muchos programas que van a despertar el interés del auditorio y sobre todo que van a permitir que aprendamos cosas muy funcionales y muy provechosas para la vida diaria vamos al corte y les dejamos con ellos muchas gracias Gracias Corporación Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional en Medios